Bien, buenas tardes, buenas noches, casi ya. Bienvenidos a todos a esta charla sobre emprendimiento social dentro del ámbito del videojuego. Quería agradecer en primera instancia a Ismael Hernández, que es quien lleva la cátedra de economía social en Tecnocampus, a Atzo Fernández, que es coordinador del grado en desarrollo y producción de videojuegos en Tecnocampus y, como no, a la diputación, que es quien está dándonos soporte para traer hoy aquí a los extraordinarios ponentes o invitados que vamos a coger. Soy Alexandra Samperi y voy a ser la moderadora de esta charla. Soy profesora en Tecnocampus dentro del área de negocio. Y, sin más dilación, paso a presentaros a los invitados. Presentamos a nuestros invitados. Empezamos con Alexis Corominas, actual CEO de Piccolo Studios, con background híbrido, que empieza, por lo que entiendo, Alexis, ahora nos cuentas un poquito, pero empieza en el ámbito del cine, audiovisuales, luego pasa por advertising y acabas en experiencias multimedia, ¿no?, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, yo estudié cine. Como no encontraba trabajo en cine, yo quería ser guionista y director. Y eso estaba muy difícil. Entonces, acabé cayendo en las garras de la publicidad. Pensaba que era algo temporal y estuve casi 20 años. Entonces, empezábamos haciendo campañas publicitarias puras y duras y acabé haciendo, le llamábamos experiencias interactivas, que eran experiencias así muy sensoriales y tal, a través de medios digitales. Pero, bueno, digamos, nos gusta decir a mí y a mis socios, somos tres socios y los tres llevamos 20 años juntos trabajando. Y nos gusta decir que tuvimos la crisis y la mediana edad. La publicidad tuvo la suya porque se convirtió en algo muy táctico y muy poco creativo y nos empujó a buscar un sueño de infancia de los tres, que era hacer videojuegos. Entonces, fue un movimiento que estaba en el límite de lo naif y de lo estúpido porque teníamos una empresa de publicidad que funcionaba y nos ganábamos muy bien la vida y decimos cerrarla. Crear una empresa de videojuegos que, bueno, sector de riesgo absoluto. Pero, bueno, era un sueño de juventud y lo quisimos cumplir. Y si vas a fracasar, decimos como mínimo que fracasa en lo que te apasiona, en lo que te gusta. Y así llegamos a los videojuegos. Y en eso andamos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con Javier, perdón, Arramello, actual CEO de Jirobit Studios, con perfil de programación, Javier. Y habiendo trabajado también, pero esta vez para varias empresas de desarrollo de videojuegos, entiendo, ¿no? Y publicado algunos juegos previamente, como sería en Steam, en iTunes, no sé dónde más. AR o VR, ¿puede ser? Cuéntanos. Sí, algún juego de VR. Bueno, yo me vine aquí a Barcelona al acabar la carrera prácticamente, hice un curso de experto en videojuegos y me vine aquí a trabajar en Escarra, otra empresa de aquí de Barcelona. Y, bueno, estuve en diferentes proyectos, pasando de una empresa a otra y conocí a a mi actual socio, Pablo. Y decidimos tirarnos a la piscina de cabeza con un proyecto que nos emocionaba y que creíamos que podía aportar algo, ¿no? Que es Endling. Y llevamos ahora un par de añitos con este proyecto, que es el primero como empresa. Pero sí, antes habíamos trabajado eso para otros siempre. Qué bueno. Me gusta porque estamos viendo como diferentes trayectorias vitales también un poco que te llevan hasta el videojuego o incluso dentro del ámbito del videojuego diferentes recorridos, ¿no? Ahora hablaba Alexis, ahí digo Javier, perdona, de haber pasado por diferentes empresas hasta decidir fundar la tuya, mientras Alexis, por lo que parece, eres un emprendedor como nato, ¿no? Vas... Sí, impulsivo que haces. Impulsivo. Está bien. Finalmente, tenemos aquí a Carlos Coronado. Hola. Hola, Carlos. Carlos es lo que se le llama One Man Army, ¿no? O hombre orquesta. Es desarrollador de juegos aclamados por la propia industria, como fue en su momento Mindpast Tutalabos, ¿no? Y nos conocimos en aquel entonces. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Siete pulguitas, ¿no? Siete pulgas en Game Lab se ganó aquel año y fue una maravilla conocerte en aquel entonces. Y desde entonces tampoco has parado de publicar, ¿verdad? Sí, no he ganado ni un premio más, pero no he dejado de publicar. Sí, mi trayectoria básicamente es muy sencilla. Yo tenía 15 años, pintaba Warhammer y estaba suscrito a un sitio que te decían que iban a hacer un juego 3D de Warhammer y tal. Y digo, curioso, me gustan los videojuegos de esto que es del 3D Max. A partir de ahí paso mi trayectoria por Left 4 Dead haciendo mods, Barcelona y luego la tecnología se abre lo suficiente como para poder hacer juegos y es en plan, ¿en serio puedo hacer un juego? Y a partir de ahí empieza mi carrera haciendo juegos, que ya son nueve años haciendo juegos y como profesor, que es la otra vertiente que me encanta, tanto en la universidad como con los cursos online. Y sí, One Meram Army total. Siempre intento que mis juegos sean muy diferentes, pero es que, no sé, soy desarrollador de videojuegos y hago juegos. No tiene mucho misterio. Muy bien. Como digo, bueno, tres trayectorias, cada una de su padre y de su madre, ¿no? Pero que acaba siendo exitosa. También me gusta hablar esto con mis alumnos respecto a la medida del éxito, ¿no? Que es éxito. Y siempre te pongo, Carlos, a ti como ejemplo, para hablar de lo que es éxito. Porque muchas veces hablamos de aquel juego que lo peta o aquella empresa que lo peta. Y el éxito es más bien una medida de uno mismo, ¿no? De decir hasta dónde quiero llegar, qué necesito, en este caso, como Carlos, para vivir, ¿no? Y hacer lo que quiero y me gusta. Claro, yo me imagino que si Alexis, con Piccolo, con Araiz, hubiesen ganado lo que yo he ganado con todos mis juegos, se querrían suicidar. Porque hay muchos sueldos que pagar y no... Al ser yo solo, ¿no? Pues la meta de llegar también es mucho más pequeña para poder ir sobreviviendo. Y el éxito no es llegar a un millón, el éxito es llegar a lo que sea, pero que es lo que sea que sean beneficios. Y cada estudio, depende de su composición, el tipo de desarrollo y tal, pues tiene unos márgenes diferentes. Muy bien, gracias. Gracias. Que vean que no lo digo yo. Es maravilloso. Muy bien. Permitidme contextualizar un poquito el tema de conversación alrededor del que van a pivotar, digamos, todas las preguntas. Hablamos de emprendimiento social, ¿no? Y de qué hablamos realmente cuando estamos hablando de emprendimiento social. Normalmente es para referirnos a aquellos proyectos o a aquellas empresas que ponen o que proponen soluciones sobre la mesa, ¿no? Innovadoras a los retos que enfrentamos como sociedad, ¿no? Vivimos, perdón, vivimos tiempos bastante convulsos o en términos de sensibilización hacia historias de ámbito humano, social, ambiental, ¿no? Cuestiones que atañen, por ejemplo, la sensibilización hacia colectivos poco representados o hacia la búsqueda de la visibilización de problemáticas personales muy concretas. Estoy pensando en un Hellblade, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que atañen al desarrollo ambiental, como podría ser, pues esto, la concienciación y la puesta en marcha de medidas colectivas de protección de entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, en este contexto en el que nos encontramos, hemos querido reunir a vosotros, estos tres profesionales de la industria del videojuego, para, bueno, que realmente os habéis puesto manos a la obra, de alguna manera, comprometiéndoos con algún tema de contexto, o sea, de ámbito social. Claro, claro, desde las aulas nos hartamos de explicar en asignaturas de negocio que las empresas, si no están alineadas, de alguna manera, con los valores, ¿no? De los agentes que nos envuelven, en este caso, las comunidades, los clientes, los inversores, los proveedores. Al final se habla de, desde la teoría, de que si no estamos alineados, son negocios en declive, casi de partida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, para entrar un poquito en materia, me gustaría que nos pudierais decir algo sobre cómo surge la idea en vuestros últimos proyectos de comprometeros con ciertas problemáticas, ¿no? Y qué problemáticas abordan en este sentido también. Vosotros mismos, quien quiera tomar la palabra. Bueno, no, como comentaba antes, en nuestro caso, pues éramos a salario, siempre habíamos trabajado en diferentes tipos de proyectos, pero siempre hay algo que te apasiona, ¿no? Que te inspira, algún proyecto, algún juego que juegas y dices, bueno, me encantaría hablar de este tema o ni siquiera de este tema, pero esto me ha llegado al corazón y a mí me gustaría transmitir algún tipo de valor con los proyectos que hacemos. Y eso, bueno, a veces en las empresas en las que habíamos trabajado, pues era muy difícil y queríamos tener esa libertad creativa para hablar de lo que quisiésemos. Es un poco como de dónde salió Endling. Y como dices, un poco es muy importante estar conectado y conseguir crear ese vínculo con el público, con las condiciones del entorno y poder transmitir algo que desde fuera se valore, ¿no? Era el objetivo que teníamos nosotros y ha sido como la meta que nos hemos puesto ya no solo para este proyecto que estamos haciendo, sino para los que podamos hacer en el futuro. Es un poco una visión de empresa que tenemos y creo que es muy importante que, bueno, que la empresa sí esté alineada con los proyectos que quiere desarrollar. Y en este caso, vosotros, bueno, un poco para los despistados, ¿no? Endling, ¿de qué va? Bueno, Endling va de muchas cosas. Hemos tenido que ponernos como barreras, ¿no? Para centrarnos porque a veces cuando intentas transmitir un mensaje, si intentas contar muchas cosas, al final todo se diluye. Pero Endling principalmente trata sobre los problemas de impacto social que podemos tener en un futuro. es un futuro distópico en el cual, bueno, los humanos han acabado destruyendo los recursos naturales y se enfrentan a una situación que se prevé que podríamos llegar a ella. Esperemos que no, pero bueno, todo esto se ve a través de los ojos de una zorra con tres cachorritos que tiene que sobrevivir en este mundo contaminado y en el cual de fondo vamos viendo la situación de todos los habitantes de este mundo, ¿no? No trata solo sobre la zorra, sino sobre cómo los humanos tienen que sobrevivir en este entorno que ellos mismos han creado. No como enemigos o como culpables, sino más bien como víctimas de la propia situación. Qué bonito, qué interesante. Aquí estaba proyectando, no sé si lo veis, el trailer, mientras nos ibas hablando. Desde luego, ¿en qué punto de, digamos, de la producción estamos? Estamos en plena producción ahora. Nos queda casi un año para el lanzamiento. El juego sale en 2021. Llevamos ya dos años de desarrollo y, bueno, saldrá simultáneo en Steam, Nintendo Switch, Xbox y PlayStation 4. Así que, nada, espero que... Mucha suerte. El trailer que se ha visto ahí que nos siga y que vamos publicando cosas del juego a menudo. Y que se lo vean con sonido. Que se lo vean con sonido porque todos los trailers... Vemos aquí el de Arai. Si nos quieres comentar un poquito, Alexis, de mientras. Sí, yo quería comentar antes cuando Carlos decía el éxito es sobrevivir para él. Para nosotros también. La definición de éxito es lo que te permita sobrevivir y hacer un nuevo juego. Hay una versión naíz de la definición de éxito que sería poder hacer lo que te gusta. Que creo que en el caso de nosotros tres hemos sido afortunados por hacer lo que nos gusta. O sea, nosotros, claro, ya te digo, nosotros cerramos una empresa que nos daba dinero para hacer videojuegos. O sea, entonces, ya de entrada teníamos claro que si hacíamos esto era para hacer algo con lo que nos sentiramos a gusto. Algo personal. Estoy con Javier en que lo más importante es tener una visión muy clara de empresa. Y, claro, en el caso de Carlos es más fácil porque es más fácil asegurar la visión. En el caso de empresas en las que tienes de 5, 10, 15, 20 empleados es importantísimo. Es súper importante tener una visión muy clara tanto de la empresa como de los valores que quieres transmitir y de esos productos. Claro, nosotros venimos del mundo de la publicidad. Entonces, para nosotros el branding o el trabajar valores y marcas es innato. Entonces, lo primero que hicimos es decir, vale, ¿cuáles son los valores de nuestra empresa? Y cuáles son los valores que deberían tener nuestros productos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da una seña de identidad que te haga diferenciar respecto a tu competencia? Entonces, nosotros nos pusimos una lista de puntos que eran, pues yo sé, a hacer juegos comprometidos, que hablen de problemas y emociones humanas, que cualquier persona en el mundo, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier ámbito económico, entienda y se sienta y empatice con ello, explicar historias sin el uso de palabras, ni diálogos, ni textos, y no hacer a producir la violencia. Estos eran nuestros puntos fundacionales. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar juegos. Y salió la idea de Arise, que es lo que estáis viendo, que es la historia de un señor mayor que en el primer frame del juego está muerto y todo el juego es un poco como el cuento de Navidad de Charles Dickens, va reviviendo emociones y memorias de su vida para restituir un poco una serie de cosas que le han pasado. No quiero hacer muchos spoilers, pero igual luego me salen más de uno hablando. Pero, en ese sentido, nosotros somos conscientes, o sea, cuando nosotros definimos todo esto, éramos conscientes de que estábamos atacando un nicho de mercado, éramos conscientes del tipo de producto que puedes hacer en ese nicho, del tipo de presupuestos que puedes manejar y del tipo de retorno de inversión que puedes tener. O sea, yo hasta ahora había hablado mucho en el ámbito que parece así, pues eso, pero también hace falta tener esa visión de mercado y saber a qué mercado estás yendo, qué necesitas para que tu juego destaque y se mezcla, etcétera. Y no solo desde un punto de vista de producción, sino también luego aprendes sobre la marcha, pues, quiénes pueden ser tus mejores compañeros, publishers, otros actores del mercado, etcétera. Pero todo tiene que ir en esa línea. Pero, muy bien, ¿no? O sea, muy interesante el hecho de decir, nos vamos de valores de empresa a valores de producto. O sea, yo me defino primero como empresa y cuáles van a ser los valores que quiero que la integren y con aquello, ya bien estructurado y definido, me pongo a pensar exactamente en a qué va a abordar mi videojuego, ¿no? Y vosotros, Javier, en este caso, que no sé si al final lo has comentado, pero lo primero que, el primer motivo, la chispita, el por qué empezamos a tratar un tema así. Bueno, ya te digo que para nosotros lo que buscábamos era llegar al jugador, crear concienciación, conmover a los jugadores en base a una historia que quisiésemos contar y que a nosotros también nos llenase como desarrolladores, ¿no? Entonces, sí que sabíamos desde un primer momento que queríamos tratar temas de impacto social. No sabíamos exactamente qué, pero sí que teníamos unas inquietudes. Al final nos decidimos por el tema de que todo el juego girase en torno al cambio climático y demás. Y a partir de ese momento ya sí que empezamos a hacer una investigación sobre, digamos, cómo podía estar el mundo en los próximos 50, 100 años, no se sabe exactamente cuánto. Y empezamos a extraer un montón de información, que bueno, que es lo típico que vas viendo en documentales y demás, pero ya cuando te metes más en profundidad van surgiendo cosas muy interesantes. Y de ahí, de todo lo que conseguimos extraer, nos quedamos con unos puntos claves de lo que creíamos que tenía que ser Endling, ¿no? Y de las principales cosas de las que queríamos hablar. ¡Qué maravilla! Desde la motivación personal, digamos, y desde la investigación. Eso es básicamente, ¿no? Los motores un poco de... Para mí no para mal, nosotros queremos que el jugador cuando juega Endling empatice con la situación y no piense que es un mundo de fantasía o un mundo de ciencia ficción, un mundo distópico así muy extraño que no puede ocurrir, ¿no? Nosotros queremos que el jugador se sienta como partícipe de la historia y que vea que es algo cercano a lo cual podría ocurrir para enfatizar un poco el mensaje que queremos transmitir, que no quede como algo muy distante. Entonces, la protagonista de la historia, esta madre de zorro, no tiene poderes especiales, no tiene nada, no es mágica, ¿no? Es un zorro y puede hacer cosas de zorro sin más. No tira de palancas, no hace cosas así porque precisamente queremos que se sienta realista, que se pueda empatizar con su historia y con la motivación que ella tiene de alimentar a sus cachorritos e ir avanzando, a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, porque ella no puede controlarlo, es toda una narrativa ambiental de todo lo que ocurre en el entorno y que, bueno, ella lo sufre, igual que lo sufren los humanos de la historia, pero no puede cambiar nada la situación. Claro, claro. Ostras, qué maravilla. Y por último, aquí tenemos Coral, que es el... Dime. ¿Quieres que te hable de Coral o de lo nuevo que estoy haciendo? Ah, yo quería hablar de Coral en un principio porque abordabas el tema medioambiental. Francamente, si encarta lo del tema... Bueno, el último hablas de una pandemia. Ah, sí, ¿eh? Por eso lo decía, sí, pero como quieras, como te venga mejor. Sí, cuéntanos primero Coral, en todo caso. Vale. Bueno. ¿Qué te motiva, no? Desde siempre a mí el mar me ha apasionado y desde que empecé a bucear mucho más y ver todo lo que hay ahí abajo es como estar en otro planeta. Pero a la gente le cuesta mucho bucear, no es una actividad que la gente suele hacer, digamos. No es que sea difícil, pero sí que es algo que a mucha gente no le llama o hay ciertas reticencias, etcétera, etcétera. Y simplemente quería hacer un juego para acercar el mar a la gente, pero sin tiburones que son malos y peces payaso que son buenos ni un malos que son malos, sino explicar las cosas tal y como son. Por ejemplo, en el primer nivel, que hay como un trasfondo de la pesca con dinamita de fondo, no se trata de poner a los humanos como malos porque... Y en el juego se explica que si la gente pesca con dinamita es porque no tiene nada para echarse la boca y tienen dinamita que sobró de una guerra como, por ejemplo, en Vietnam. ¿Y qué hacen? Pescan con eso. Pero no lo hacen por placer o como algo capitalista, por así decirlo, ¿no? Y un poco poner el mar tal y como es para que la gente lo pueda vivir y también con... Sobre todo es un juego orientado para jugarlo con niños. No para niños, sino también como para papis para jugarlo con los niños. Un juego que se contraría con un solo joystick. Quería que fuese un juego súper accesible. No tiene death state, no puedes morir. Solo puedes hacer dos cosas. O avanzar o quedarte un pelín atascado. No, ya está. El juego va a ir hacia adelante sí o sí. Y al final es eso, ¿no? Es una... Es como una carta de amor al mar. En plan, bueno, el mar es así, esto es lo que hay. Y como sale aquí, ¿no? Y como tú bien sabrás, pues parte del juego la hicimos en un velero. Y era un poco la idea del marketing, ¿no? En plan, hostia, ya que hacemos un juego sobre el mar, vamos al mar a hacerlo. Y eso fue Coral, la verdad. Es un proyecto muy personal que, como decía Alexis, quizá hacerle un pitch a esto a una empresa no habría funcionado. Porque es algo tan... En plan, ¿por qué quieres hacer un juego de...? No es ni siquiera un walking simulator. Es un floating simulator con elementos de puzles súper light. Es de un nicho muy, muy, pero que muy pequeño. Pero sin embargo existe. Sin embargo existe. Y es el típico juego que, repito, él hace un estudio de 50 personas y no hay forma de conseguir los beneficios para que sea rentable. Pero una sola persona en seis meses, ¿no? Pues ya es otra cosa. Y eso es... Al final yo creo que todos los juegos que hacemos surgen de tres pilares. Por una parte es el juego que quieres hacer. Luego está el juego que puedes hacer. Y no hablo como individuo, hablo también como estudios. Y luego también el juego que el mercado quiere. Y son como los tres pilares. Y no tienen por qué estar separados. Siempre hay... Bueno, más que pilares son como círculos esos que confluyen. Y el sweet spot, ¿no? Que es donde los tres confluyen. Creo que es donde hay que atacar, vaya. No tiene ningún misterio. Muy bien, qué divertido. Digo divertido en el sentido de que tenemos aquí como tres perspectivas, tres temáticas diferentes, tres motivaciones distintas a la hora de abordar temas de, digamos, de calado social. Permíteme, Carlos, antes de pasar al siguiente, digamos, proyecto que estabas comentando que puede encartar, ¿no? En la conversación. Presentaros aquí a Ismael Hernández, que lo veo aquí tomando un café. Es el coordinador de la Cátedra de Emprendimiento Social. Hola, Ismael. Buenas tardes. Encantado de saludarlos a todos. Disculpad que me incorporo ahora, que yo venía a hacer clase también ahora. Y bien, un placer poder disfrutar de la conferencia que ha organizado Alexandra. Un saludo. Alexandra e Ismael y Ancho y bla, bla, bla. Gracias, Ismael. Gracias a ti. A vosotros. Hablamos contigo al final de la sesión. Ya he quedado con... Muy bien, pues, Carlos, si nos quieres comentar un poquito el tema de la temática concreta del siguiente videojuego. Sí, es un juego de terror llamado Horror Tales The Wine que trata sobre ir a buscar una botella de vino que parece ser que es la cura de una pandemia que ha arrasado una región. Y el trasfondo... El trasfondo es, pues, una pospandemia. Y se habla, pues, por ejemplo, del racismo, de cómo al principio los de arriba le echaban la culpa a los pobres y a la gente trabajadora. Cómo luego no saben qué hacer, cómo encierran a la gente. Y tú luego tú lo ves a través del entorno que exploras. Y hay como una historia de terror por ahí en medio. Y esto surge al principio de la pandemia con mi pareja y yo, que estamos, como hizo mucha gente, bebiendo más vino del que tocaba. Y ella me dijo un poco como en broma. Hostia, un juego de una pandemia y que el vino sea la cura. Y un poco, poco a poco, eso empezó... ¿No? Eso que te paras y dices... Y de repente eso se convirtió en... ¿A que no hay huevos? Y esa fue la inspiración. Y por otra parte es eso, ¿no? Por desgracia, una pandemia es un tema muy actual. Y yo creo que hay historias que explicar en este tipo de contextos. También hay un poco de oportunismo, ¿no? Estamos en mitad de una pandemia, voy a hacer un juego sobre una pandemia. Sí, obviamente. Pero... El timing. Es súper importante el timing. Mi proyecto más rentable es Sunny Amber. Un juego hecho en dos meses para VR, que es mi juego más... Que no tiene nada absolutamente. Solo flotar por el espacio y es para ayer VR. Ni siquiera son unos gráficos... Pero estaban empezando los cascos de realidad virtual y vimos que no había juegos de flotar en el espacio, que es una cosa que creíamos que la gente iba a querer hacer, ¿no? Y nada, pues hicimos un juego en dos meses y los meto bastante. Al hilo un poco... Sí. Al hilo justamente un poquito de esto que estás comentando para el resto de nuestros invitados, ¿no? Puede sonar a veces un poco romántico esto de vamos a abordar temas de... con alto compromiso social, pero realmente creéis que son temas que tienen una perspectiva de mercado, ¿no? ¿El usuario le interesan estos temas, no? O acaban jugando a vuestros juegos porque el hook del juego está en otra parte y no es justamente la temática en concreta, ¿no? Bueno, pues ya respondo yo, si quieres. Sí, a ver, o sea, una parte, gran parte del público juega por el tema o como mínimo por el tipo de producto que presupone que eres. Hay otra pequeña parte que juega porque le gusta a nivel mecánico o a nivel artístico o a nivel sonoro o como sea, pues, tu juego, ¿no? Pero yo diría, sí que es verdad que cuando tú pones el foco en una temática comprometida, por definición más o menos ya te estás, o sea, desafortunadamente, y esto es una opinión que respalda el mercado, ya te estás circunscribiendo un mercado menor, ¿vale? Y esto es así, y hay que aceptarlo. Para mi óptica es una lástima que sea así, pero es así, ¿no? Sí que hay juegos triple A que abordan temáticas comprometidas, pero claro, son juegos que luego tienen una cantidad de producción y una cantidad de elementos jugables, etc., que enganchan a muchísima gente por esos otros valores de producción, etc. Pero sí que es verdad, tú estás aceptando conscientemente esa reducción del foco, pero vamos, yo creo que la aceptamos alegremente nosotros. Sí, yo creo que está claro que te orientas a un público que no es el mayoritario, quizá, pero bueno, igual, si estás tratando de un tema que es de importancia global, como puede ser el paso del tiempo, las experiencias durante la vida de una persona, que es algo que al final a todos nos llega la crisis en algún momento y te planteas muchas cosas, vas a llegar igualmente a un público muy amplio, estamos distribuyendo a nivel internacional, o sea que no es necesariamente malo esto, el cambio climático nos afecta a todos y no por el hecho de tratar el cambio climático y enfocarte a un determinado público, quiere decir que ese público sea pequeño. Entonces, no lo veo como una desventaja, al contrario, creo que como Estudios Indies tenemos la oportunidad de tratar estos temas sin que nadie nos diga de qué hablar o de qué no hablar y bueno, lo aprovechamos. O sea que al final son temas bastante transversales que tampoco quitan, o sea, aunque acabemos yendo a un nicho, el nicho da suficiente como para poder vivir, en este caso, los que estemos en el estudio. A nivel, perdón, dimensionado del estudio, ¿cuántos somos trabajando? Bueno, Carlos, en tu caso estás tú, en el caso de los otros invitados. Bueno, nosotros somos ahora mismo 20. Como veis, bueno, esta es la oficina, está vacía, estoy solo yo porque teletrabajamos todos, pero por desgracia por el tema del COVID y demás, pero somos 20 todos trabajando ahí por Discord y haciendo reuniones por videoconferencia y eso y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de momento con cómo va avanzando el proyecto a pesar de las circunstancias. 20 ahora mismo en el proyecto, pero entiendo que por ejemplo, socios fundadores, eso es... A socios somos dos. ¿Dos? Muy bien, y entonces ya en relación a proyecto, digamos también el número de gente dentro del estudio va cambiando, imagino, ¿no? Depende de la época, del momento del proyecto, se necesitan unos perfiles otros, pero hemos mantenido por lo general una estabilidad. Una vez hemos llegado a iniciar la producción, hemos llegado a eso, a ser 20 y nos hemos quedado ahí y esperamos poder mantener esta, digamos, esta línea para próximos proyectos. De unidos y ojalá, ¿no? Y Alexis, vosotros en Piccolo. Nosotros, Aráis, lo producimos 14 personas y Aráis lo publicamos hace un año casi, en diciembre del año pasado. Aprovecho para decir que sale en Steam dentro de dos semanas, aunque... pero en el nuevo proyecto estamos creciendo y en enero ya seremos 28, o sea, que habremos duplicado la compañía en un año, o sea, que da un poco de vértigo por un lado, porque cuanta más gente, más difícil es cornearlo todo, o sea, más pones en riesgo y más complejo es asegurar que lo que quieres hacer se hace, pero bueno, como en el caso de Javier estamos todos teletrabajando y en cierta manera yo aprovecharía para decir que nos ha abierto los ojos. Nosotros, y lo admito, éramos muy reticentes al teletrabajo antes de la pandemia y en 24 horas de repente dijimos anda, que tontos hemos sido, o sea, si se puede trabajar muy bien así y es algo que de hecho durante la pandemia ya dijimos a los trabajadores, quien no quiera volver a la oficina ya no por la pandemia sino en el futuro. ¿Alguien quiere irse al pueblo y teletrabajar? Ningún problema. No, claro, y de hecho ahora que estamos creciendo hemos fichado a gente de Madrid, de Valencia, o de Sao Paulo, o sea, nos ha servido para abrirnos, así que, bueno, bienvenido sea. Caray, ojalá si pase en todos los estudios y podamos abrir colaboraciones internacionales no sé, por soñar. Qué maravilla, muy bien. ¿Cómo diríais que influye en el plan de financiación o de inversión de los proyectos, el tema que abordan nuestros juegos? Ahora, Carlos, estabas también tú tocando el tema este de que no a todo el mundo le puedes ir a buscar, a pedir dinero con una temática concreta, a lo mejor, qué ventajas o inconvenientes nos encontramos a la hora de abordar este tema. A ver, quería añadir una pequeña cosida al tema anterior, que ahora que si hay algún alumno aquí que está haciendo planes de comunicación y de marketing, que me escuche bajito, pero yo cada vez creo más que la gente lo que quiere son buenos juegos, que tú tienes que hacer tu plan de marketing y tal, pero al final el boca a boca hace mucho. Por ejemplo, mi serie favorita que es Mad Men, es una serie de publicistas. Yo no tengo ningún fetiche por series de publicistas o series que hablen de publicistas. Y la que están dando ahora Netflix del Gambito de Dama, en la vida me hubiese interesado una serie de ajedrez, sin embargo, lo estoy flipando. Yo creo que hay mucha gente que con los juegos le pasa un poco lo mismo. No es tanto tan la temática, sino el boca a boca, el tener al amigo, el tener al colega que te diga, oye, júgate a esto que es muy bueno, confía en mí. Aunque no te llame la atención de primeras, ¿no? Y al final la calidad del producto es importante. Luego, a nivel de financiación, a nivel de financiación, yo nunca he financiado un juego mío, pero es, pero sí, es decir, es muy extraño decirlo en mi caso, pero mi financiación es el coste de mi vida durante un año o durante el desarrollo que dure ese juego. ¿Cuánto tiempo? Entonces, realmente es muy bajo en comparación. Yo no necesito 100.000 euros, digamos, para poder hacer un juego, para entendernos. Pero claro, el dinero hay que ir a buscarlo y normalmente cuando se trabaja, si no eres un one-man army, pues, pues, joder, es muy importante no pensar en el juego final, sino, antes lo hablamos con Javier, ¿no? Que hay que hacer algo picheable. Recuerdo la palabra picheable que has dicho hace nada, que era, es que es eso, ¿no? Al final, si tú quieres buscar financiación, tienes que tener ya un vertical slice, lo que sea, pero que sea algo que llame la atención antes de ser juego. Esto, por ejemplo, los que lo hicieron genial fue los de Gris. Hay un documental muy chulo con Devolver que se ve que les enseñaron en Nomada Studios dos imágenes y los de Devolver no sabían ni cómo se jugaba, pero ya por la sensibilidad que ya tenía, ya dijeron, firmamos. Y ya está. Y la mejor forma de buscar financiación es eso, hacer algo que te conmueva, que llame la atención o que haya gente que viendo lo mínimo posible quiera meter lo máximo de dinero porque quiere una ganancia en el futuro, obviamente. También porque el hook principal de Gris era precisamente artístico, que no se vayan a buscar dinero con dos imágenes solo de foo posiblemente. No, no, no. Obviamente. Y detrás había un artista que ya tenía experiencia, es decir, no eran unos dos nadie, por así decirlos. Es que a mí mucha gente me pregunta cómo se publica en Nintendo, cómo se publican consolas. Porque en Steam cualquiera puede publicar, pero al final una forma de financiarte, aunque no lo parezca, también es publicar en consolas, que son sistemas cerrados. Y cómo accedes a las consolas o que Nintendo te deje publicar en Nintendo o pues a través de un publisher, es decir, pitchándole una idea o teniendo ya juegos sacados para demostrarle a Nintendo que tienes cierta experiencia, que tienes ciertos niveles de venta, que tienes, digo Nintendo, digo Sony, digo Microsoft, digo lo que sea. Y al final todo se resume a lo mismo, haz productos que llamen la atención dentro de lo que puedes, de tus posibilidades y en los momentos adecuados. Es la mejor forma de financiarse sin ningún tipo de duda. En vuestro caso, Javier, entonces, ¿cómo fue la búsqueda de financiación o qué tipo de fuentes de financiación se han visto interesadas por el proyecto? Ahora, qué raro, desconecto el micro y lo vuelvo a conectar y funciona. Nosotros desde un primer momento íbamos a buscar financiación de un publisher. Sabíamos que, bueno, como estudio teníamos unas carencias, no teníamos equipo de marketing, no teníamos experiencia en cuanto al mercado, éramos desarrolladores. Yo soy programador y mi socio es concept artist. Entonces, sabíamos que necesitábamos la figura de un publisher que nos apoyase en el desarrollo, que hiciese QA y demás. Aparte de la financiación, que evidentemente, bueno, nosotros invertimos nuestros ahorros de trabajar en diferentes empresas y ya está, no teníamos más. Y, bueno, sí que organizamos un pitch en torno a lo que creíamos que eran los fuertes de nuestro proyecto, de Enlink, que era, por un lado, el mensaje que queríamos transmitir y luego la parte artística que llamó mucho la atención. Y dentro de este pitch sí que hablábamos de, bueno, que es un juego medioambiental, queremos crear sinergias con diferentes ONGs y crear cooperación, buscar cross-promotion con diferentes con diferentes perfiles y, bueno, y buscamos publishers que estuviesen interesados también por productos narrativos. En ese momento puede que un publisher no tenga en su catálogo productos de este estilo, pero puede que le interese incluirlos y eso siempre es una sorpresa agradable, Que vayas a alguien a quien digas, bueno, yo por los juegos que hacen o que publican no creo que les interese y realmente te dicen, no, es que precisamente buscamos esto para diversificar. Y luego, por supuesto, publishers que ya sabes que es el tipo de juego que publican, que tienen una base de fans que los sigue, que les gusta ese tipo de proyectos y, bueno, todo con el fin de obtener marketing y visibilidad, ¿no? Sobre todo. Aunque, bueno, la verdad es que el tema de cooperar con diferentes ONGs, historias que sí que nos habría interesado en un primer momento se paralizó bastante porque resultó ser muy difícil siendo una empresa que es nuestro primer proyecto y que no tenemos un renombre y, claro, vas a hablar con World War Fan o vas a hablar con Greenpeace y dicen, bueno, ¿quién eres? O sea, es complicado, pero bueno, sí que con pequeños grupos de, yo qué sé, protectoras animales y eso sí que empezamos a hacer un poco de promoción, pero por desgracia, menos de lo que nos habría gustado. Al final nos hemos centrado mucho en el desarrollo del proyecto y veremos si para la fase de lanzamiento podemos crear sinergias con alguna otra, no sé, alguna otra organización que se dedique a este tipo de cosas. Pero no cerramos la puerta tampoco, ¿no? Con lo cual, bueno, queda ahí. Nosotros encantados. Muy bien, y en el caso de Pículo, ¿cómo fue la búsqueda de financiación o ha sido autofinanciado todo? Ya me gustaría ya autofinanciar. No, no, o sea, resumiendolo mucho, agónico, ¿vale? Porque en nuestro caso, nosotros, como he dicho antes, éramos tres socios sin experiencia en el campo de los videojuegos que de repente un día decimos vamos a hacer videojuegos, teníamos experiencia maridando creatividad y tecnología porque ya hacíamos shaders para las cosas que hacíamos en publicidad y cosas de programábamos, animábamos, o sea, ya tocábamos todo eso un poco, pero no es lo mismo que tocar un engine de videojuego, añadirle toda la capa de diseño, etcétera, gestionar un equipo, nosotros gestionábamos equipos de 5 o 10 personas pues pasar a gestionar pues 15 o 20 durante dos años que es lo que duró el desarrollo de Arax. Entonces, claro, el nivel de financiación que necesitas para un producto de este estilo, 14 personas, dos años, es altísimo, o sea, si hacéis cuatro números a la que pongas sueldos mínimos, medios del sector, se te va bastante, entonces, la única forma de abordar eso es con inversión. Hay diferentes formas de recibir inversión, tú puedes tener inversión de entidades de capital riesgo, pocas veces pasa eso en el sector de los videojuegos, hay alguna empresa, pero pocas, tú puedes tener Business Angels si tu proyecto es relativamente pequeño o razonablemente pequeño, ¿vale? Puedes tener, puedes abrir un crowdfunding si tu proyecto realmente tiene unos costes muy asumibles, aunque el Kickstarter de hoy en día el crowdfunding ya no es lo que era hace muchos años, ¿vale? Evidentemente se ha ido degradando por la competencia y luego está el tema Publisher, evidentemente, que en realidad un Publisher es una empresa que está de capital riesgo especializada en videojuegos, tal cual, entonces, es una empresa que tiene una inversión y espera recibir a cambio una recuperación de esa inversión. Claro, nosotros, antes decían, claro, tú no eres nadie y te presentas para pedir, claro, nosotros no éramos nadie y nos presentábamos, nos íbamos a presentar empresas a pedir un presupuesto muy alto. Entonces, buscando por internet, yo desde el principio ya leí un día, leí un artículo en Gamasutra que hablaba de los agentes y dije, anda, no sabía que hubiera agentes de empresas de videojuegos y empecé a bucear un poco, a buscar información, tal, tal, empecé a hacer un listado de diferentes agentes y directamente, pa, les envío un mail a todos con la idea de empresa, la idea de producto y una pequeña muestra de nada, unos segundos y un conceptar que tenía. Visto en retrospectiva, fue tirarse a la piscina porque realmente ahí había muy poco de lo que rascar, pero tuvimos la suerte de que nos contestaron varios de estos agentes porque, a ver, ellos se interesan por cualquier tipo de cliente y hubo dos que se interesaron por nosotros, hablamos con ambos y uno de los dos fue tremendo porque, me acuerdo, son nuestros agentes actuales y estamos encantados con ellos, se llaman ISM y yo me acuerdo, hablaba con Joel que fue nuestro primer interruptor y le conté quiénes éramos, las cosas que habíamos hecho, el tipo de empresarial y me dijo, ¿qué hacéis pasado mañana? Y le dije, ostras, ¿por qué? Me vengo a Barcelona y se vio. Entonces, nos entrevistó, nos hizo una especie de diligence, vio que tanto el proyecto como la empresa pues tenían potencial y decidió representarnos, claro, es un representante que funciona a éxito, o sea, si nosotros no hubiéramos firmado, ellos no habrían ganado un duro, pero ellos tenían esa visión clara de que nos iba a ir bien, la cual cosa en ese momento fue un subidón de autoconfianza porque nosotros estábamos en plan, esto va a ser un desastre, no vamos a conseguir la financiación. Entonces, ellos se pusieron manos a la obra y en cuatro o cinco meses estuvimos haciendo el pitch del proyecto a las principales empresas, empresas muy grandes a las que tú vas directamente a sus oficinas, si vas al Gamescom no estás ahí en el networking del Gamescom sino que estás en una sala, en un hotel con todo preparado para poder hablar bien con tu interlocutor y hasta aquí todo bien, ahora viene la parte difícil que es, pese a eso, la gran mayoría de publishers y los había muy grandes, estaban encantadísimos con el equipo, encantadísimos con el producto, que estos son dos de las tres patas que una empresa ha quitado el riesgo siempre, no solo el videojuego, siempre tiene en cuenta, pero todos, todos, todos nos dijeron no habéis hecho ningún juego antes, no te puedo financiar, de hecho, estuvimos a 24 horas de firmar con una multinacional muy grande que íbamos a firmar y hubo una persona del miembro del Consejo de Administración que dijo no quiero trabajar con startups, ¿vale? Entonces, esa también es la realidad del mercado y eso también hay que decirlo, la gente tiene que ser consciente de que es muy difícil y que aquí por suerte estamos casos de éxito, pero no es lo habitual, las cifras reales son bajas, las cifras reales de gente que tiene una idea y va a un publisher y consigue financiación son muy bajas, ¿vale? Entonces, nosotros después de este proceso al final acabamos encontrando publishers, tuvimos dos publishers interesados, pero que ya eran de un tamaño diferente, ¿vale? que les moló mucho todo y decidieron apostar por nosotros y la verdad es que entonces fue muy bien, pero claro, desde que iniciamos el proceso hasta que firmamos pasaron 12 meses. Esos 12 meses los utilizamos los socios para meternos en el motor, aprender a hacer videojuegos, hacer prototipos, hacer trailers, hacer teasers, hacer de todo, material para ir mejorando el pitch. ¿qué pasa? Que sacamos Arise, Arise pues tiene buena crítica, parece que gusta, parece que tiene pues bueno, cualidades de que bueno, está bien hecho, tal cual, entonces, la siguiente ronda cuando nosotros ahora estamos en un nuevo proyecto en el que no voy a poder decir nada absolutamente por imperativo legal, o sea, pero sí que puedo decir que hemos firmado con un publisher grande y firmamos durante la pandemia, para que veáis lo poco que le ha afectado al sector la pandemia y claro, para nosotros el segundo proyecto lo hemos firmado en cuatro meses para que veáis, nosotros íbamos a publishers y decían ah, sí, sois los de Arise, sé cuál es vuestro proyecto, lo he visto, tal, tú ya has hecho un videojuego, has demostrado que tenías un presupuesto, un equipo, una visión y lo has realizado, vale, es mucho más fácil y entonces, volviendo a la temática inicial de la mesa redonda, con perdón, en ese sentido, el que tú estés haciendo un proyecto que está comprometido con una causa, en la mayoría de casos, suma, evidentemente, tiene que haber un juego detrás que encaje con el tipo de empresa, el tipo de producto, el catálogo de ese publisher, vale, pero suma, evidentemente, que suma, ¿por qué? Porque estamos en unos tiempos también y nosotros en ese sentido hemos sido un poco pillos de que se lleva mucho hora y especialmente en grandes empresas todo el tema de la responsabilidad social corporativa, vale, entonces, a veces, hay publishers que se pueden interesar con un juego, los más grandes, se pueden interesar con un juego porque les da una imagen o los asocia a una serie de valores que les interesa. para poner el parche de alguna manera. Correcto, para colgarse la medalla, tal cual, bueno, de hecho, hay un programa que se llama EA Originals, no sé si lo conocéis, de Electronic Arts, con el que han financiado toda una serie de juegos y es uno de los que estuvimos a punto de firmar. Entonces, EA Originals es una medalla que se pone EA sin afán de lucro para financiar juegos de temáticas sociales, es justo eso. Entonces, ellos crearon ese sello para hacer eso, hay otras empresas, hay una empresa polaca que es Eleven Deep Studio, no sé si lo conocéis, que hicieron el Steampunk, el Frostpunk, Frostpunk, y antes se habían hecho el This World of Mine, que es una empresa que solo hace juegos comprometidos, pero son cosas de estrategia. Entonces, si tú vas a un publisher así, ese tipo de videojuegos les interesa, les interesa mucho, pero, cuidado, has de tener un juego producible que pueda dar beneficios con un equipo que haya demostrado que pueda hacerlo, y otra cosa que han dicho tanto Carlos como Javier y que es importante, han de tener a nosotros, algunos publishers le llamaban el hook, otros el factor X. Tiene que haber algo en tu pitch que les levante las cejas en el buen sentido a los publishers de decir esto es novedoso, esto es disruptivo, esto es innovador, esto no lo he visto, esto es algo que es brillante. Puede ser un tema artístico como en el caso de Gris, puede ser un tema tecnológico, puede ser un tema narrativo, puede ser un tema, pero tienes que tener esto porque tienes que ser consciente, como decía Javier, estamos compitiendo a nivel mundial y estamos compitiendo contra centenares de empresas que tienen buenas ideas y buenos profesionales para llevarlas a cabo. entonces si tú no destacas en algo vas a caer en el saco de los sí, los he visto y entonces es muy difícil que un publisher te financie un juego. Alexis, en este caso para financiar haráis precisamente la patita del equipo y de la capacidad de producción, etcétera, ¿cómo la acabáis cubriendo? ¿Es el propio publisher el que propone igual ayudaros con esto? Nosotros nos gastamos todos los beneficios que acumulábamos de 15 años de empresa propia en publicidad en hacer un prototipo para pichear, así de duro es, con una serie de profesionales y porque creíamos en ello y queríamos hacerlo y queríamos antes de invertir en tocho, ¿sabes? en una casa dijimos ¿por qué no invertimos en nosotros? ¿sabes? en hacer esto. Nos podía haber salido fatal, ¿eh? O sea, y esto es así porque hay que reconocerlo. Pero pero vamos a partir de ahí en el momento que tú firmas con un publisher normalmente el publisher lo que hace es financiarte te pagan con milestones que pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales o lo que sea pero te pagan por proyecto realizado ¿vale? a medida que lo produces pero tú firmas un acuerdo con el que ya te dan toda la financiación por adelantado ¿vale? en forma de reveno por adelantado o sea, son ventas por anticipado y luego hay bueno, luego podríamos entrar en los detalles de los contratos que son draconianos muchas veces y Javi lo sabe por eso está riendo y interminables contratos legales pero no sé Carlos los que firma si también son tan largos pero me refería sí, perdón no, no, no por favor no, me acuerdo de estar trabajando en alguna empresa y ya se oía hablar de Piccolo y compañeros míos no, pues yo me voy a trabajar a Piccolo y decían Piccolo ¿quiénes son? Rebrutaban a los mejores yo no conocía nada de la empresa pero siempre los colegas que yo consideraba los más cracks se iban a Piccolo y al final dice Alexis que podía haber salido mal con esa gente era imposible o sea que de esta manera o sea de alguna manera la falta de conocimiento de producción de un videojuego la acabáis supliendo con un equipo ¿no? que realmente sí tenía antecedentes sí, no le he contado porque no quería es que no quería chupar tanto micro lo siento pero pero como dice Javi sí que cuando vimos lo que hacía falta para un videojuego y que hacía falta todo esto dijimos o aquí cogemos a gente muy buena o o no hay forma de hacerlo o sea entonces pues sí firmamos a un director de arte que era un super crack firmamos a programadores muy buenos firmamos a un músico que es un super crack tuvimos la suerte de que cuando les hicimos el pitch a ellos del proyecto les encantó y dijeron es lo que estaba buscando quiero estar en un tipo de compañía así y se apuntaron evidentemente eso te facilita la vida era durante mucho tiempo Piccolo era la comidilla entre el desarrollo en Barcelona porque los nombres eran muy sonados quizá no de gente conocida pero sí de gente que si llevabas tiempo era en plan sabías que ese tío era el crack sabías que esa persona y la sensación que daba era que Piccolo se estaba montando a un estudio de seniors y hay muchos estudios que van al contrario a poner 50 juniors y la sensación era que Piccolo eran poquitos pero muy bien escogidos y creo que y quizá yo soy el menos indicado para hablar de esto ¿no? pero si vemos estudios rollo Ciberpunk o AAA que llevan mucho tiempo sobreviviendo al final no es tanto la cantidad de personas porque al final un videojuego para financiar es sueldos lo que pagas la gran mayoría del gasto mensaje son sueldos entonces hay muchos estudios que se han centrado en mucha gente pero juniors ¿no? y yo creo que si miras las cifras sobreviven mucho más los estudios que tienen un ratio junior senior mucho más grande hacia senior perdonad que cambio un poquito o sea siguiendo un poco con la línea de la temática pero a la hora de constituir la empresa siendo que las inversiones que necesitamos son de alto riesgo ¿influye digamos la forma jurídica que uno elige quiero decir por ejemplo Carlos tú eres o estás constituido como una SLU ¿no? una sociedad limitada sí, exacto antes el autónomo y ya está hasta aquí hemos llegado con autónomos ¿se debe esto a que asumes en cada proyecto un riesgo de inversión elevado y por lo tanto como limita la responsabilidad ante la deuda el ser SLU? se debe primero porque yo antes tenía una cuenta para todo gastos y era todo la misma cuenta claro yo Mine mi primer juego salió cuando yo tenía 21 años para mí para aquellos entonces abrir una cuenta bancaria ya era la otra yo me inscribí antes en la hacienda americana que en la española o sea antes que tenía el número 18 para poder vender en Steam que de esto de autónomos porque el juego porque tú no te haces autónomo este es uno de los fallos que tiene esta industria que tú no te haces autónomo estamos hablando de microequipos o sea de una persona o equipos muy pequeños que salen de la universidad y tal tú no te haces autónomo y solo se hace autónomo una de esas personas generalmente hasta el día que sale el juego porque si no tienes pulis ni cobras por hacer el juego y tal ¿para qué te vas a hacer autónomo? para pagar una cuenta si no hay beneficios aunque realmente sí que estás trabajando y por eso yo era autónomo y yo recuerdo cuando firmé mi hipoteca y tal el tío del banco me dijo hostia tú deberías tener una SL yo en ese momento le dije yo paso de historias yo quiero tranquilidad y con los años me he dado cuenta que si quiero tranquilidad una SL me da mucha más tranquilidad ¿por qué? porque tener la persona jurídica separada de la persona física te da muchas ventajas sobre todo la más importante en el tema del IRPF que eso es una cosa claro tú como en los juegos también es muy importante cómo ganamos los beneficios solemos ganar poco hasta que vienen las ofertas de verano las ofertas de invierno y el lanzamiento del juego ¿qué pasa? si tú eres autónomo el Hacienda da igual el IRPF dice cuántos beneficios has tenido da igual que todo todo eso lo vayas a reinvertir en otro proyecto porque ellos van a trimestres y por ejemplo el impuesto de sociedades que sería el equivalente por así decirlo a los beneficios del IRPF va por año y te permite tener un margen mayor y simplemente una forma de organización no tiene más pero a mí me ayudó a tener más separada la vida personal de la vida profesional teniendo en cuenta que es que repito yo empecé en la habitación mi primer juego lo desarrollé en la habitación de casa mis padres luego me fui a un piso de estudiantes con tres colegas y tenía el pupitre en la habitación y ahí desarrollé mi segundo juego y ahora ya tengo una habitación separada que es el estudio que no trabajo donde duermo eso ayuda mucho y la SL al final a nivel de papeleo ayuda ayuda a esto tiene otras desventajas porque la cuota de autónomos la tienes que seguir pagando y encima la más cara y si no tienes cierto nivel de beneficios no te sale a cuenta pero pero es simplemente es simplemente por eso sí que es cierto sí que es cierto que de caras para afuera y no sé hasta qué punto puedo hablar el concepto autónomo no no existe por ejemplo en Estados Unidos recuerdo cuando en Valve dices tipo de empresa yo puse self-employed y me dijeron no no claro ellos se pensaban y me lo rechazaron porque se pensaban que era como trabajar en B en negro ¿sabes? en plan yo me lo guiso yo me lo como que al final es un autónomo esto y cuando tienes una SL con un NIF que no es tu DNI y tal sí que suele yo por lo que me he encontrado sobre todo a la hora de lidiar con Playstation y con Nintendo que son es todo bastante más fácil porque el concepto autónomo es una cosa muy de aquí y en otros países no se acaba de entender o aquí no funciona todo lo bien que debería que también puede ser eso pero por alguna pero el concepto de negocio-empresa un negocio-una empresa es el que está extendido en el mundo es la forma fiscal de organizarse y una SL ayuda en eso dicho esto lo importante es que la gente gane dinero entonces si sois un equipo muy pequeño y veis que montar una SL van a ser top problemas por los 5.000 euros iniciales por no sé qué porque además tienes que ser autónomo porque hay que hacer los libros que tienen que estar bueno una serie de inconvenientes que un autónomo no tiene no os hagáis SL ahora yo mi consejo y hablo claro es que esto es muy distinto de la organización que tienen por ejemplo Javier o Alexis pero en los microequipos yo hablo de gente estudiantes o gente de tres o menos mi consejo es lo primero es hacer el juego haz un buen producto sácalo oye que va bien y puedes hacer el segundo lo primero el primer consejo es no lo reinviertas todo en el segundo porque qué necesidad tienes de jugártelo todo a otra carta o sea quédate un poquito para ti para vivir la vida un poquito y si ese segundo puedes hacerlo y te sale a cuenta de SL entonces sí que si hay ciertos beneficios merece la pena pasarse a SL si no lo menos importante es la organización fiscal y es hacer un buen producto y que no te quite horas de gestionar una SL que deberías estar aplicando en el desarrollo y repito todo esto estoy hablando de microempresas de tres personas más o menos o uno solo hombres orquestas tipo yo o gente muy pequeñita porque en el caso por ejemplo de Javier en este aspecto ¿cómo tramitaste? es horrible esto no toco nada y se desconecta perdón nada bueno nuestro caso fue bastante bastante sencillo básicamente nos pedían constituirnos como SL para unas ayudas de las ayudas las famosas ayudas de red.es y bueno en ese momento éramos dos que estábamos bueno éramos dos íbamos a ser dos socios mi colega era autónomo y lo gestionábamos todo a través de su autónomo y en ese momento dijimos bueno pues mira para las ayudas y demás te piden ser una microempresa con más de seis meses antigüedad no perdamos más tiempo vamos a hacernos la sociedad y ya de paso pues formalizamos todo lo que es el pacto de socios toda esa historia que a través de una SL pues es es muy sencillo pero sí como dice como dice Carlos es una cuestión de comodidad burocrática también porque es es una una organización que está muy extendida el tema de la SL y bueno para para hablar con con publishers o con inversores o con o directamente con los propias plataformas donde vas a distribuir pues es más sencillo da empaque o sea da cierto da cierto empaque así como Alexis comentaba que digamos el abordar temática social forma parte o formará forma parte vaya del ADN de la empresa en el caso vuestro Javier y Carlos es flor de mayo o realmente el abordar una temática concreta con un proyecto concreto o realmente formará parte de esa identidad de los valores como como corporación nosotros no queríamos encasillarnos en juegos de animales por ejemplo el link es un juego que trata sobre sobre un zorro pero pero no queríamos que se nos identificase con juegos de animales pero sí que queremos que que la gente relaciones escribiste estudios con juegos de impacto social creo que era una de las condiciones había dos condiciones digamos a la hora de juntarnos Pablo y yo era que hiciésemos algo que valiese la pena y que en un futuro funcionase o no pudiésemos enseñarlo y decir mira nosotros hicimos esto y estamos super orgullosos de ello por lo tanto el valor de producción tenía que ser muy alto teníamos que estar eso muy contentos de lo que acabásemos haciendo y luego que fuese una temática que nos llenase a nosotros profesionalmente tratar temas de impacto social es algo que queríamos hacer porque también consideramos que es un medio en el que no se está explotando esto había una brecha generacional antes los juegos iban más dirigidos a un público más infantil porque eran los usuarios de videoconsolas hoy en día esa brecha generacional se ha cerrado ahora puedes desarrollar juegos para gente mucho más adulta más madura y nos da la oportunidad también como desarrolladores de tratar temas que antes no le habría interesado a nadie y eso sí que lo teníamos claro desde un principio de vamos a hacer cosas de las cuales nos sintamos orgullosos y además que podamos transmitir algún mensaje con ellas o sea que esperemos que para los próximos proyectos sigamos esta tendencia o sea que realmente sí sigue una línea estratégica estamos hablando de nicho no claro nosotros bueno todas las comunicaciones toda nuestra estrategia de marketing va enfocada más a potenciar nuestra imagen de empresa y no tanto la del juego en sí el link desde luego es nuestro primer hijo pero lo que queremos es tener una proyección al futuro y desarrollar muchos juegos de este estilo entonces queremos que toda nuestra comunidad y todos nuestros seguidores que de momento son muy poquitos somos un estudio muy pequeño y muy modesto pero sí que queremos que a la gente a la que le guste el link potencialmente le pueda gustar mucho los proyectos que hagamos más adelante así que la apuesta es por una fanbase crear seguidores de marca pero ya estamos hablando de empresa de como desarrollador eso es creo que es muy importante bueno es totalmente válido ilícito el hecho de querer desarrollar un proyecto y ya está y hacer una empresa en función a un proyecto porque mira yo quiero hacer esto y es que no tengo más ideas pero me da igual porque no quiero tener más esto es lo que quiero hacer y cuando acabe esto igual me paso a trabajar en yo que sé me voy a otra empresa pero si quieres una continuidad creo que es muy importante desde el minuto uno enfocar bueno hacerte las preguntas clave ¿no? de qué es lo que quieres hacer en el futuro donde te ves de aquí a 10 años qué tipo de proyectos quieres hacer bueno esto yo no tenía ni idea de y creo que sigo sin tener idea de cómo gestionar una imagen de marca esto bueno Alexis lo tendrá por la mano ¿no? pero sí que te vas informando y vas viendo qué es lo que se supone que tienes que hacer e intentas hacerlo lo mejor posible en mi caso es un poco lo contrario porque yo por ejemplo yo me imagino mi fanbase y yo creo que están enfadados como conmigo ¿no? tú imagínate que juegas Infernium que es un juego que es un Dark Souls sin combate la idea era explotar es cuando juegas al Dark Souls te metes a una zona de alto nivel y solo puedes huir y moverte y ya está porque un toque te matan pues es todo el juego así y después ves que este tío ha sacado un juego nuevo ¿no? y ya vas ahí hostia joder ¿qué tal? y de repente coral venga va a mirar corales debajo del agua y dices no me encaja hay gente que me lo dice hay gente que sí que me ha dicho en plan me compro juegos hagas lo que hagas porque son tuyos y me gusta como diseñas y tal pero no es el público cada juego que yo hago el público es completamente diferente un poco porque a mí me gusta huir hacia adelante no me gusta pero me gusta huir hacia adelante no hacia adelante quizás hacia el otro lado ¿no? si ahora tengo un juego complementativo pues ahora te meto uno de miedo ¿no? ahora estoy haciendo uno de miedo seguramente el siguiente no lo sé no lo sé qué será pero ya es un poco de búsqueda personal de lo que no quiero hacer eh hablando de los valores al fin ¿esto cómo se relaciona? al final yo creo que esta es una industria movida por el ego es decir eh si tú no tienes nada que decir no no haces no lo dejas todo o pones todo lo que has ganado 15 años en una empresa para apostártelo en un juego no no lo haces porque tienes que tener algo que decir ¿no? entonces los valores vienen de ahí el querer hacer una empresa con valores viene viene precisamente de de que de que todos tenemos algo que decir por muy pequeño que sea no tienes que querer salvar el mundo o hacer algo ecológico o que cambie la forma que tiene la gente de pensar pero sí tú el hook de tu juego puede ser el arte pero luego por otra parte el hook del juego también puede ser que se explica ahí la gente dice hostia cuando lo juega no me esperaba este mensaje y eso es una cosa que yo creo que todas las empresas pequeñas practicamos es decir tú enganchas a la gente por algo y después ven que el juego tiene cierta profundidad pero yo no conozco cierta empresa empresas pequeñas te hablo de 50 o menos que su plan de negocio sea convertir un dólar en un dólar 05 aquí vamos a jugárnoslo vamos a apostar vamos a hacer porque porque si no quieres eso no te metes ya en esta industria a emprender primero porque en la industria del videojuego pasa algo muy curioso yo creo que la industria del videojuego y la de la alta gastronomía comparten muchísimas cosas y parece raro pero no es así la industria del videojuego y la alta gastronomía son dos industrias en las que lo digo al revés tú te vas a un restaurante estrella Michelin y no solo quieres comer bien quieres que te vuele la cabeza la comida quieres que innoven quieres que pruebes algo que jamás hayas probado con los juegos pasa lo mismo a la gente no le vale un juego bueno y ya está la gente quiere juegos que propongan ideas nuevas que les vuele la cabeza la saga Marvel que a mí me encanta pero es la misma idea una y otra vez repetida en los juegos esto no funciona porque si no siempre te van a comparar con otro y la innovación es muy importante tanto la prensa como los youtubers como tuve sacas míticas como GTA y han evolucionado muchísimo también somos una industria super guiada por la tecnología y eso nos hace evolucionar también muchísimo entonces tú no puedes hacer algo innovador sin tener algo que decir y tú no puedes no no puedes tener nada que algo que decir sin tener detrás pues ese componente de quiero hablar de algo que toque a la gente de alguna forma o de otra pero pero ese algo el último juego por ejemplo que que estoy jugando el Hades no sé si aquí hay más gente que lo ha jugado es un roguelite normal en apariencia luego lo juegas y dices tío y esta historia familiar y esto pero esto o sea y ese plot twist que tiene pero la gente se lo compra porque es un roguelite y a la gente le gustan los roguelites y luego lo juegan y dicen bueno este estudio también tiene mucha experiencia pero quizás es un mal ejemplo pero pero este estudio cada juego que hace no lo hace para ganar y y como por ejemplo King o Candy Crush que es al final eso son tablas de Excel encajan las tablas bien no encajan pues se chapa la empresa así de claro ¿cómo conseguimos más beneficios? ¿podemos transformar un dólar en un dólar 20 en vez de en un dólar 17 ¿cómo lo hacemos? es viable o sea y es otro tipo de negocio yo conozco mucha gente muy contenta en King pero para estas empresas como nosotros más rollo emprendedores que no lo haces y no tienes algo que decir porque entonces no estarías ya en esta industria mi opinión vaya cambiando un poco de tercio y a lo mejor Alexis tú nos puedes bueno Alexis y Javier en este caso podéis contestar quizá a esto ¿creéis que el estar tocando temas que son moving que te que te mueven por dentro hace o puede ayudar a retener talento dentro de la empresa? tenemos un problema general en la industria del videojuego de problema de retención con la retención del talento entonces me planteaba si sabéis si internamente vuestros empleados están ahí por la causa o es más bien por otros motivos a ver yo te puedo decir nosotros tenemos empresa por la causa porque si no no habrían venido toda la la gente que vino al inicio era gente que había trabajado en Mercury Team en Tequila gente que estaba en Ninja Theory o sea gente que estaba en estudios grandes y que de repente se tira a la piscina con nosotros que somos éramos nosotros los juniors del equipo entonces vinieron por eso evidentemente luego tienes que retener a la gente y tienes que retener a la gente pues evidentemente a ver tú no puedes competir es muy claro tú no puedes competir económicamente con casi nadie ¿vale? o sea solo puedes competir con otras empresas similares a ti ¿vale? o de tu rango y es así si viene King porque esto pasa o sea si viene King a hacer una oferta a gente de tu de tu compañía tú no vas a poder pagar ni el 60% de lo que le ofrece King porque es así o sea esos son los números de verdad ¿vale? entonces tú tienes que evidentemente lo que le pagas a la gente importa y la gente no trabaja por amor al arte y ¿sabes? entonces para retener a alguien tú necesitas pagarle lo mínimamente bien para que se sienta compensado trabajando en lo que le gusta trabajar contigo ¿vale? y con un proyecto comprometido entonces esa es la ecuación de la retención ¿vale? no sé ahora Javier dirá también su punto de vista ¿no? pero evidentemente es difícil competir ¿qué pasa? que estoy hablando sobre todo de perfiles que tengan experiencia no es lo mismo con perfiles juniors claro perfiles juniors por desgracia estamos en un país en el que hay muy poca industria hay una industria muy fuerte y poderosa del móvil del sector de videojuego de móvil o de juegos de redes sociales por decirlo de alguna forma pero el tipo de juego que hacemos nosotros que son juegos de toda la vida de PC de consola etcétera todo este tipo de juegos la industria es muy pequeña entonces somos muy pocas empresas con muy pocos senos porque muchos se fueron por alguien de Europa y el mundo entonces claro juniors hay muchos ¿por qué? porque hay pocas empresas entonces nosotros hace poco pusimos anuncios de que buscamos gente y recibes tranquilamente de artistas 3D recibes 300 currículos de los 300 quizá 15 o 20 son senos ¿vale? y es esa proporción entonces claro ¿qué pasa? que entonces tienes una situación en que a los juniors les cuesta mucho entrar a este tipo de compañías porque hay pocas entonces acaban en otro tipo de compañías o yéndose fuera nosotros con Pico le hemos repatriado a alguna gente que se había ido pues a Gran Bretaña o a Francia etcétera pero pero nos costó mucho o sea nos costó mucho crear el equipo al principio hasta que convencimos a una serie de senos pero también hemos contratado a juniors eso también lo quiero decir el equipo no es todo senos porque no existe compañía en el mundo que pueda operar solo con senos ¿vale? necesitas tener un poco una mezcla de todos los perfiles entonces también había tres o cuatro personas que era su primero yo juego entonces la competencia es difícil y evidentemente yo sé que si no estuviéramos haciendo el tipo de proyecto que hacemos mucha gente que tenemos y mucho talento que tenemos ahora no lo tendríamos no sé Javi si totalmente de acuerdo ya cuando hablo ya dudo ahora sí se te oye sí totalmente de acuerdo no tengo mucho más que añadir lo que dice Aleix es totalmente cierto intentas competir con otros estudios más grandes en base a ofrecer flexibilidad de horarios no sé lo que puedes competir como una empresa indie ya que los salarios pues es imposible competir con King por ejemplo también no solo con las condiciones o lo interesante que pueda resultar el proyecto para la gente sino en cuanto al mensaje que quieras transmitir y demás sino también al valor de producción que puedas ofrecer si tú estás dispuesto a hacer un juego que con un valor de producción muy alto es mucho más fácil retener a alguien que está cansado de trabajar en un match 3 o algo así o en un juego de móvil y quiere hacer un juego para play o un juego que bueno en el que se invierta se invierta mucho esfuerzo y mucho cariño pero sí en cuanto al tema de juniors y seniors lo que dice Alexis es es muy difícil retener el digamos a la gente que participa en el proyecto por la competencia salvaje que hay con las empresas más grandes que bueno que pueden ofrecer el doble o el triple a lo que tú podrías llegar a pagar entonces es complicado pero bueno sí que tener el balance justo entre seniors y juniors está genial sin embargo un poco volviendo volviendo a la pregunta es ¿creéis que influye en la gente a la hora de quedarse? o sea ¿en algún momento esto ha surgido? ¿lo habéis hablado? no es que yo estoy aquí porque me alineo perfectamente con vuestros valores ¿no? ¿me quedo con vosotros ¿no? o me quedo aquí porque me forma parte de esto eso por sí solo no o sea tú es un pack completo como dice Javier y ojo hay otro punto a veces tú contratas a un programador que podría estar en otro lado cobrando más simplemente porque lo que le ofrecen es chulo de hacer y no hablo del mensaje del juego hablo de que tú estás proponiendo hacer algo en el juego mira esta feature o esta cosa que queremos hacer o esta que esa persona dice anda eso quiero desarrollarlo eso es chulo ¿vale? entonces ahí es donde se alinea ese tipo de personas que tienen ese tipo de ambición personal ¿vale? ahí encaja un poco con lo que decía Carlos de hacemos juegos porque tenemos algo que decir y hay programadores que vienen a tu empresa a programar porque quieren programar ese tipo de cosas ¿sabes? que es el equivalente ¿vale? o sea y tienes artistas que quieran hacer ese tipo de experiencia o un músico que quiere hacer nosotros por ejemplo en Arise David García que es el compositor que es una bestia parda lo hizo porque le encantaba el proyecto y las personas que estábamos en él porque lo hizo trabajando fines de semana y noches porque él tiene un trabajo en Ninja Theory y lo hizo directo en fines de semana o sea y lo hizo pero casos así son muy pocos ¿vale? la mayoría necesitas sí está muy bien hacer un juego que tiene un compromiso social pero no nos engañemos más allá del compromiso social si una persona se está planteando comprarse un piso con su pareja o tener un hijo o lo que sea háblale tú de compromiso social si al lado hay alguien que le paga el doble es muy difícil obvio tiene que ser factible ¿no? también para eso es ¿notáis aceptación o perspectiva de cambio por parte de compañeros de la industria? ¿no? o sea cuando planteáis la temática ¿qué reacciones habéis obtenido? yo por lo general creo que es algo que se da mucho en la industria dado que es muy difícil lanzar una empresa una startup o empezar como como estudio independiente si tienes cierta ambición lo normal es que haya no rechazo pero que la gente te mire con recelo en plan de hostia menuda te vas a dar ¿no? de quieres hacer un juego con sí que lo más importante o sea que tenga un contenido social muy importante y demás pero a un inversor no lo vas a convencer con esto ¿no? entonces lo normal es que por parte de compañeros de la industria sea un poco más de te deseo lo mejor pero lo tienes muy difícil y es cierto en realidad es totalmente lícito pensar así porque es una realidad pero bueno creo que en España la industria del videojuego se está desarrollando cada vez más y bueno con suerte dentro de no demasiado tiempo pues habrá más apoyo en general entre las propias empresas indies ¿qué sensaciones Carlos? bueno a ver yo soy uno de estos a los alumnos por ejemplo cuando comentan hacer un pichino de idea y no lo veo claro yo le digo yo creo que te la vas a pegar y ojalá me calles la boca ojalá te salga bien y ojalá me equivoque y a mí también ha pasado un poco lo mismo y sobre todo como mis juegos son siempre tan salir de la zona de confort y tan diferente al anterior siempre al principio es un poco de oye ¿por qué te vas a meter a hacer eso? pero si tú eres bueno haciendo esto ¿por qué si eres bueno haciendo esto ahora vas a pasar a hacer esto? ¿qué sentido tiene? pero al final porque yo creo que somos paternalistas pero en el buen sentido queremos que esta industria crezca y que vaya bien y todos queremos que haya el máximo de estudios disponibles en Barcelona o como dice Alexis o no porque luego se te van a King justo cuando has dicho esto me he acordado de Valeria Castro la CEO de Platonic que siempre le digo vente a Barcelona que siempre dices que estás fatal en Madrid y la razón que dice no me llevo a Platonic ni loca a Barcelona porque está King y me los va a robar a todos a todos los empleados porque es cierto que hay mucho yo lo veo feo llamarle transfugismo porque al final todo lo que queremos es vivir bien pero sí que es cierto que eso existe yo no puedo hablar de ello la única que puede ser transfugar es mi gata y si se va de casa y sale por la puerta mi empresa somos ella y yo ya está pero no sé sí que es cierto que cuando eres indie siempre hizo como uy esto pero también yo creo que pecamos un poco nosotros porque no sé Coral no es el juego de debajo del mar ni Endling es el juego del zorro ni Arise es la historia del tío muerto cuando lo juegas hay un mensaje mucho más profundo y cuando picheas tus ideas a compañeros de la industria ese mensaje no puede salir porque tienes que jugar el juego entero para que salga qué es lo que hay ahí dentro y eso cuesta bastante más y por eso yo creo que a veces somos un poco escépticos pero para ayudarnos no porque le queremos desear el mal a ese estudio al contrario yo creo que todos somos los primeros interesados en que haya bastantes estudios indies ¿Mismas vibras Alexis? Sí, sí totalmente también añadir que a veces una idea sin el contexto cuesta mucho evaluar nosotros si veráis a veces los vi hace poco los primeros prototipos de Arai se me caía la cara de vergüenza si tú ves eso dices ¿cómo pretendes emocionar con eso? si es un ¿sabes? pero y por eso coincidiendo con lo que decía Carlos a veces tú una idea es muy difícil de comunicar esto nos pasa incluso desarrollando tú tienes una idea visual y audiovisual en la cabeza hay una experiencia y cuesta mucho encontrar todas las palabras para que la otra persona se haga esa misma idea es una de las cosas más difíciles yo creo del acto creativo en cualquier campo y en el nuestro pues no es una excepción el de que tú tienes una visión de cómo tiene que ser eso y cómo quieres que la otra persona lo entienda entonces sí si tú decías sí Arai sí era un señor que recuerda momentos de su vida pues claro dicho así pues puede ser citante o cero el citante ¿sabes? o sea pero claro nosotros ya pensábamos en unas paletas de colores un tipo de arte una música que te provoca ciertos sentimientos y eso es muy difícil y es probable además que hasta que el juego no está casi acabado este tipo de productos tú no puedas evaluarlos y una cosa que nos pasa a todos que es esa especie de ansiedad que a unos la llevaremos mejor que otros peor yo lo llevo peor pero esa especie de ansiedad de decir lo que estoy haciendo funciona ¿sabes? realmente expresa lo que yo creo que expresa y eso puedes hacer muchos play tests y todo lo que quieras hasta que el producto no está acabado y lo sueltas no lo sabes evidentemente hay casos que dices uy estoy teniendo un feedback bestial a la gente le encanta esto, esto, esto pero son muy pocos esos casos yo recuerdo una anécdota cuando nosotros decidimos crear Piccolo justo a la vez Conrad estaba creando con Adrián con sus socios y recuerdo que un día quedamos porque teníamos mi prima era amiga de Conrad y me dijo él y a mí estaba haciendo que dijo y quedamos un día en nuestras oficinas y estábamos hablando ellos buscaban financiación y les habían tumbado varios publishers nosotros estábamos empezando y nos estaban empezando a tumbar también y nos mirábamos las pantallas y decíamos claro es que yo me imagino esto acaba no sé qué tal y tal y los dos decíamos igual no conseguimos nada ¿sabes? y claro para que te hagas una idea claro luego ves por ejemplo que disfunciona como un tiro ¿vale? por el tema artístico y por muchos otros temas ¿vale? y a veces la forma de por qué triunfa una cosa más y otra menos es indescifrable yo estoy de acuerdo en lo que he dicho antes no sé Carlos Javier pero yo he estado 15 años en marketing y tengo suficientemente suficiente experiencia para saber que los powerpoints con muchos datos son fiables hasta cierto punto únicamente y que hay un punto a la que cuanto más tecnificas algo y más datos le pones menos fiable va a ser ¿vale? la predicción que hagas entonces en ese caso ¿por qué triunfa un juego como el Title Bus Game? ¿sabes? como ha triunfado que ha vendido millones de copias que estamos hablando de millones de copias un juego que es un ganso que gasta bromas ¿sabes? entonces por eso digo que a veces es muy difícil porque si un alumno vuestro os dice tengo una idea para un juego que es un ganso que gasta bromas dicho así de entrada es muy probable que digas yo te la vas a pegar ¿sabes? entonces por un lado hay un ejercicio de creer firmemente en lo que quieres es probable que te la metas igual ¿vale? porque es probable pero por otro lado sí que es verdad que hay ciertos elementos que tú cuando cuando analizas un juego es decir mira esto tiene visos de ir bien o visos de ir mal yo me siento incapaz cuando la gente me cuenta una idea me siento incapaz de saber si eso irá bien o no yo puedo decir hace poco probé la demo de Demi y yo puedo decir me encanta me apasiona es un tipo de juego que me gusta y que quiero jugar los valores de producción son chulos y promete y tal pero si me hubieran contado la historia al principio y tal tienes el puntito escéptico de decir no sé si irá bien porque esto pasa y sobre tu propio juego ya ni te cuento no sé cómo lo vivís vosotros este proceso Carlos y Javier pero bueno bueno yo he invitado uy perdón dale 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 no iba a decir que yo he invitado a Alexis aquí a la oficina a probar Endling desesperado en plan de oye por favor mira esto que tenemos la demo tal no sé si le va a gustar a la gente para recibir feedback ¿no? al final es eso somos una industria pequeña e intentamos apoyarnos claro luego la experiencia de cada uno es muy distinta y lo que le funciona a uno puede no haberle funcionado al otro pero entonces uno intenta ayudar siempre desde la propia experiencia hay veces que que pecamos de 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 asumir que cosas que nos han pasado a nosotros le va a pasar a otro y con el ánimo de ayudar el afán de ayudar pues decimos oye intenta no ir por aquí porque tal y yo intento siempre apartarme un poco y decir bueno mira esto es lo que me pasó a mí a mí no me funcionó puede que a ti te funcione ¿no? y intentar que que bueno que la gente a la que le das ayuda a que no pierda la la esperanza en que algo siempre siendo honesto contigo mismo ¿no? y diciendo lo que lo que realmente crees pero sin desanimar porque nadie tiene la certeza absoluta de que algo va a ir de una manera o de otra luego sí que hay que buscar siempre los indicativos de que de que un proyecto está funcionando o no evidentemente si llevas dos años desarrollando un proyecto no has nadie se ha interesado por el producto y no has conseguido financiación no generas comunidad algo te está diciendo ¿no? yo he visto muchos casos de proyectos que bueno que han intentado agarrarse a un clavo ardiendo en plan de no esto lo vamos a sacar adelante y quizás si algo cuesta tanto es posible que no que haya que replantearse si realmente va a funcionar o no y eso creo que es el feedback más claro que uno puede tener de si de si va en una buena dirección si esto esto no yo recuerdo por ejemplo como anécdota cuando salió un segundo juego Infernium Alex Al Capo un youtuber así medio famosete había jugado mi primer juego le dije oye si quieres jugarlo un día antes joder como hiciste la serie de Mine y fue la primera persona que realmente jugó uno de mis juegos ah vale perfecto te lo juego en directo en Twitch claro venía de jugar a 7 horas de League of Legends y cogió Infernium él se esperaba un juego del creador de Mine se esperaba como un Mine 2 y cogió Infernium y lo reventó vaya puta mierda y tal no sé qué yo recuerdo esto el día antes del lanzamiento yo recuerdo hablando llamar por ejemplo Arturo llamar a Raúl llamando un montón de desarrolladores cercanos que habían jugado Infernium y decirle si hubiese sido un mal juego me lo hubieses dicho ¿verdad? no me has dicho que era bueno porque porque somos colegas ¿no? y eso era el día antes del proyecto y la inseguridad de oye esto que estoy haciendo transmite lo que yo buscaba llegaba hasta entonces ¿vale? que había tenido este caso particular ¿no? ahora ahora pues por cosas de la vida estoy haciendo una cosa que en principio lo hacía para concentrarme que era yo hago exactamente lo mismo que hago cada día en mi vida pero lo retransmito por Twitch lo mismo y entonces procrastino menos menos vídeos de YouTube porque tengo a 100 personas viéndome ¿qué pasa? que al principio eran pues eso 10-20 personas y ahora somos son 100 y mola porque vas desarrollando y de vez en cuando digo bueno y ahora venga vamos a ver el gameplay de esto ¿cuánta gente quiere ver la gente o bien? y digo entonces yo juego al juego y un poco simulando lo que haría el jugador y y la gente da feedback y la gente apoya y ahí vas viendo si hay cosas que funcionan si hay cosas que no funcionan pero esto es algo muy o sea muy muy de hiper nicho porque soy yo solo y y y enseño lo que desarrollo porque me da igual spoilearlo de hecho he explicado la historia completa del juego 100 veces ya y la gente que ve mi canal ya sabe a lo que va no y es otra forma de tener ingresos otra forma de digamos generar contenido o sea estás monetizando como como el desarrollo del juego enseñando el desarrollo del juego es como una cosa muy rara muy muy meta todo pero pero eso ¿no? sí que es cierto que es que hasta el final no eres consciente de porque no hay una parte del juego que digas vale a partir de aquí funciona y ahora voy a hacer más contenido no un juego funciona cuando está acabado y no sé no sé si quizá quizá esto es muy de de viejo ya pero la película de bichos aparece la dice imaginaos que esta piedra es una semilla y luego se planta un árbol y crece y y la chica le dice pero pero es una piedra y el tío ya ya sé que es una piedra pero imagínate que la planta si será un gran árbol y pero es una piedra y esto es lo que pasa cuando estás entiendo el prototipo de tu juego imagínate que este bloque gris que no sé qué luego será tal y dice pero si es un bloque gris y digo esto en cuanto a blocking pero pasa lo mismo en cuanto a arte en cuanto a programación y en cuanto a todo es como una orquesta un juego y no funciona hasta que están bien afinados cada uno de sus componentes y tocando como toca y son muchos años lo siento ya acabo son muchos años de desarrollo son muchos meses y y esto psicológicamente carga mucho es decir me estoy equivocando o no pero sí que es cierto como dicen Javier y Alexis no que hay pistas hay pistas de que algo va mal también perdonad es que os tengo que interrumpir porque si no no nos quedará espacio para el turno de preguntas y respuestas estoy rogando que os dirijan a una persona solo las preguntas porque he preguntado por el chat y parece que sí que efectivamente tenemos como cuatro o cinco preguntitas entonces veinte minutitos ya se nos empiezan a quedar cortos vale entonces entramos en turno de preguntas y respuestas chicos vosotros mismos cogéis y os desmuteáis para realizar la pregunta por favor vamos por turnos como lo tenemos escrito en el chat por ejemplo venga por ejemplo Oscar Paz por favor ah vale mi pregunta era para Carlos que como ha dicho que su su financiación en básicamente vivir ese año de producción pues como consigue el dinero para para mantenerse con los otros juegos que ya sacado bueno a ver aparte yo tengo cursos online y y tengo y doy clases en la universidad pero el 80% de lo que gano viene de mis anteriores juegos de de Coral viene de Infernium viene de Mine viene de Ani Amber piensa que por ejemplo Mine salió en 2015 y es un juego que sigue siendo rentable a día de hoy y sigue y sigue dando dinero y y todos los juegos que he sacado más o menos no como el año de lanzamiento obviamente pero todo eso todo eso va sumando no tiene ningún misterio muchas veces pensamos que sacas un juego y sacas otro y ya sacaba el beneficio el primero y eso está ahí que también es otro modelo de negocio en vez de jugarte a toda una carta tú vas sacando juegos y dices vaya colchón más sólido pero claro eso también son los años pero sí quitando cursos online quitando ahora que justo está empezando lo de Twitch y quitando lo de la universidad sí el dinero que siguen generando mis juegos que ya han salido que no es que al cabo de un año se acaben los beneficios de esos juegos vaya Daniel Navarro ¿tenías una preguntita? sí la pregunta va para Alexis y quería preguntarle que al o sea al ser digamos nuevo en la industria aunque ya tuvieras un poco de background ¿cómo supiste siendo tu junior ¿cómo supiste contratar a gente más senior y más buena que tú? o sea ¿cuál era tu baremo y cómo fue ese proceso de selección? bueno yo era junior en el sentido de que era mi primer videojuego pero llevaba 15 años gestionando empresa y gestionando producción y gestionando proyectos creativos y tecnológicos entonces un videojuego no es diferente en ese sentido en vez de tener cámaras y realizadores y tal tienes un programador un technical artist y un tal pero eso es al final la tecnología al final es una escalera que te permite llegar a sitios lo importante es saber a dónde vas y qué quieres conseguir entonces nosotros teníamos mucha experiencia en pichear proyectos en hacer presentaciones en hacer temas narrativos yo había estudiado guión de cine hacía muchos años entonces sí que teníamos toda una serie uno de mis socios era ingeniero informático Jordi que es un súper crack programando y que es una bestia parda pues es el coge de un real y en los dos meses estaba haciendo cosas súper chulas con un real y el otro Uriol es diseñador gráfico entonces quieras o no ya tienes un sustrato como para saber evaluar lo que tienes delante el primer día que hablé con José Luis Baello que es el director de arte de Arais y del estudio claro vimos lo que hacía Baello y dijimos este tío es un crack ya está entonces ¿qué pasa? que tú hablas con él tú ya tienes ese acervo cultural que te permite hablar con él en los términos en los que él entiende tu propuesta etcétera eso te lo da la experiencia básicamente el llevar muchos años trabajando en este sector claro si hubiera estado 20 años haciendo zapatos Baello no me habría escuchado seguramente gracias Dani o sea gracias Alexis por la respuesta y Daniel por la pregunta pasamos a la pregunta de Eduard Corral hola ¿se me oye? sí yo tenía una pregunta que no sé muy bien cuál de vosotros me puede contestar así que si la dejo un poco en el aire y el que crea que me puede contestar y era de cómo mantienes el interés por así decirlo cuando estás en un equipo pero estáis haciendo un poco por el amor al arte que ahora mismo no estáis cobrando nada y nada yo en mi caso tengo un par de amigas que son artistas una es está estudiando concept art y la otra es diseñadora y digamos que un día se pusieron a dibujar y surgió la idea de cómo cómo molaría hacer un juego durante la pandemia más o menos y ahora estamos un poco como les estoy enseñando lo que es un motor gráfico y todo eso entonces cuando hacen un sprite y ven nada más que se mueve o sea ya es como que se les ilumina la cara y es muy fácil mantener el equipo unido pero a mí me preocupa un poco que si esto si queremos hacer algo más o menos serio que dure por ejemplo un año aunque es un tiempo agotado cómo mantenerlas como por así decirlo ilusionados en el proyecto que hay un momento en el que cuando haces algo te encallas y que no te vengas abajo que mantener el equipo pues eso unido no sé cómo explicarlo pero eso no sé quién si queréis contesto yo que hice mods que un poco era eso trabajar por el amor al arte bueno el proyecto tiene que motivar tiene tiene que verse avances tiene es una cosa de semana a semana día a día mes a mes el momentum hay que hacer lo que sea para no perder el momentum y sobre todo ser consciente de hasta dónde vas a llegar porque cuando trabajas por el amor al arte primero esto es como hobby esto es para profesionalizarse por ejemplo una muy buena forma de motivar a tus amigas por ejemplo sería ir a porcentaje no decir vale tú curras a la moda al arte pero cuando salga el juego te vas a llevar un 20% eso es un buen motivador si tu trabajo cumple ciertas luego eso también se te puede volver en contra porque qué pasa si firmas y luego no trabajan entonces bueno puede haber un motivador económico a futuro de cuando salga el juego entonces tú ahí te arriesgas o puede y si es un proyecto de hobby que no se va a cobrar por ello y tal puede haber un motivador tú lo cobras por ejemplo en Ichio y eso esto me van a matar cuando lo diga tú pagas en fama por así decirlo en que tu juego lo van a jugar youtubers y lo vas a ver gente repito si es un proyecto que no es comercial puede ser otro motivador si es un proyecto comercial porque nadie se le ocurra hacer esta barbaridad las cosas hay que pagarlas no lo sé cuando hacíamos mods el principal motivador recuerdo que era ver cómo eso avanzaba semana a semana y había gente que por ejemplo solo quería hacer un modelo de un coche de los mods de escuadra entraba hacia el coche salían los créditos perfecto te quieres implicar hasta aquí muy bien más que motivador también yo diría que también existen desmotivadores que es que pasa si esa persona se quiere implicar hasta cierto punto pero ya está se le va a permitir o no si te implicas te implicas a fondo porque eso también puede tirar mucho para atrás en plan joder es que no yo solo quiero hacer esto para practicar y tal y ya veremos son diferentes estrategias no hay nada y yo te puedo decir como hablábamos antes yo te puedo decir lo que funcionó para Barcelona pero es que en Barcelona estamos hablando que salió en 2012 el desarrollo 2010-2011 ha cambiado todo muchísimo y es más eso a lo mejor funcionaba entonces ahora ya funciona otra cosa no lo sé no lo sé es seguir viendo al final la gran suerte que tenemos con los juegos es que los proyectos te hablan te hablan de lo que funciona te hablan de lo que no funciona a medida que lo vas desarrollando tú vas viendo ya y por ejemplo también se ve en qué destaca si el juego destaca en esto si el integrante este destaca en hacer eso joder pues intenta que el juego se centre un poquito más en eso porque es donde va a tener el valor de producción alto yo te diría que no hay no hay una fórmula mágica pero pero es seguir intentándolo y sobre todo sobre todo lo que no perder el momentum gracias Carlos Eduard gracias por la pregunta también pasamos a la pregunta de Paul Serra hola buenas perdón que se me estropeó la cámara hace un par de días la pregunta iba para Javier o para Alexis es a la hora de hablar con un publisher siendo una compañía pequeña o recién creada ¿hay capacidad de negociación del contrato? ¿cómo es esa negociación por parte del estudio con el publisher o del publisher con el estudio? Bueno la pregunta capacidad de negociación a la hora de hablar con un publisher yo creo que lo importante es que ser transparente con la situación de la empresa por ejemplo si tu única fuente de financiación es el mismo juego que el publisher va a financiar ha de saber que no tienes otra fuente de ingresos por lo tanto en el post lanzamiento los royalties que obtengas son lo único que va a mantener a la empresa con vida y si es un publisher razonable te permitirá negociar hasta un punto en el que ambas partes estén felices con lo que se resuelva no tiene ningún sentido que negociar con un publisher y que te digan yo me voy a quedar el 200% de los beneficios hasta el recup y luego una vez se haga el recup ya veremos porque dices bueno entonces llegaré hasta hasta el final del desarrollo si hay un inconveniente no voy a tener soporte y si y si todo sale bien en el mejor de los casos voy a tener que cerrar porque porque hasta que consiga recuperar esa inversión no voy a tener ninguna fuente de ingresos eso en el en el caso en el que en el que no tengas vamos que te dediques únicamente a ese a ese proyecto entonces es importante hablar con el publisher y ser eso ser muy honesto con la situación en la que estás para que ellos también entiendan al final todos somos humanos y si ellos están realmente interesados en el proyecto en el producto que puedes ofrecerles intentarán que esa relación se extienda en el tiempo un publisher no quiere ahogarte hasta el punto en que te mata y me quedo con tu juego y ahí te apañas normalmente lo razonable es que le interese que bueno pues si la cosa ha funcionado bien has trabajado bien y demás que el siguiente proyecto puedas continuar con ellos muchas gracias gracias Paul pasaríamos a la pregunta de Pau París sí buenas tardes mi pregunta es para para Alexis has hablado de que bueno en tu caso si no he entendido mal llevas lo que es la ansiedad de de si realmente cuando sacas un proyecto sale realmente como tú querías y más que nada si podrías dar algún consejo para para aprender a llevar un poco mejor esa no sé esa ansiedad de de si es como yo quiero que sea o si funciona como realmente yo quería que funcionase para ser honestos a mí también me gustaría recibir ese consejo ¿vale? porque yo personalmente lo llevo mal ¿cómo lo sobrellevo? pues porque por suerte nosotros nosotros somos tres socios y Jordi está en un extremo yo en el otro hace 20 años que estamos juntos o sea es un matrimonio en el fondo yo he visto más horas de mi vida la cara de mi socio que ninguna otra ¿vale? lo he calculado matemáticamente porque además se sienta justo delante de mí siempre desde hace 20 años pero él es muy optimista muy positivo yo soy muy derrotista muy negativo pero como los dos lo sabemos sabemos que la verdad o la certeza sabemos que está a un punto medio entonces esto a mí me reconforta y a él lo hace no ser tan confiado ¿vale? y el tercer socio está justo en medio entonces en ese sentido por eso llevamos 20 años juntos porque estamos equilibrados entonces yo diría el mejor consejo es tener gente alrededor en quien confíes y con quien tengas una visión similar de las cosas nosotros en 20 años no nos hemos discutido ni una sola vez ¿vale? y ni hemos tenido ningún tipo de debate sobre dinero nunca porque los tres tenemos la misma visión tal vez eso es mucha suerte no, no, no con los socios no siempre pasa así entonces yo te diría si vas a embarcarte en una aventura de este calado y vas a emprender que la gente que tengas a tu lado valga la pena y que sea gente de confianza porque es un o sea sí, puedes ser un genio haciendo cualquier cosa ¿eh? pero al final somos personas y al final son muchas horas juntos trabajando en momentos de mucha presión y solo sales adelante apoyándote en otra gente dicho esto admiro a Carlos porque lo llevas solo o sea que te cuida con quien te casas y sobre todo en el trabajo ¿no? muy bien pasaríamos a la preguntita de Miquel Navarro vale yo quiero preguntar tanto Alexis como Javier habéis dicho que tenéis nuevamente muchos currículums y realmente muchos son de juniors y preferís seniors pero claro tenemos el problema de que ahora mismo somos juniors ¿cómo podemos convenceros de que nos cojáis? no es siempre el caso de de buscar seniors depende mucho de la situación de cada empresa evidentemente a cualquier empresa a cualquier empresa le gustaría tener un equipo formado de super seniors no sé pero pero no es realista porque la financiación que una empresa tiene es limitada y hay que hay que llevar un equilibrio ¿no? muchas empresas buscan directamente juniors en nuestro caso más de la mitad del equipo es gente que bueno que empezó con nosotros siendo juniors y han adquirido experiencia durante los últimos años pero pero lo importante es que una vez que aplicas a una empresa que tengas un portfolio bien estructurado y un portfolio que llame la atención para que te den la oportunidad de empezar luego la experiencia ya llegará eso eso no es problema entonces la única cosa que podéis mirar es el portfolio básicamente desde desde mi punto de vista o en nuestra experiencia nos llegan nos llegan muchísimos currículums e intentamos intentamos contestar a dar feedback en la medida de lo posible muchas veces no lo podemos hacer porque vamos como saturados de trabajo pero lo que lo que nos miramos principalmente es el portfolio si es si es por ejemplo un perfil de animación miramos la demo reel si es un modelador miramos el arte station o lo que sea pero vamos directamente al portfolio a ver a ver lo que tiene interesante un consejo que mi que mi socio siempre que es director de arte siempre da es que en los en los porfolios eliminéis todas las cosas que pueden distraer si tenéis ocho piezas y de esas ocho piezas que queréis enseñar una o dos o tres son no estéis conformes con ellas porque las hicisteis antes y bueno habéis mejorado y creéis que las siguientes son mucho mejores eliminad las antiguas porque eso lo que hace es distraer llama la atención mucho más lo que no gusta que lo que gusta cuando ves algo que está muy bien y de repente al lado ves algo que no cuadra se te va la vista y dices uff no sé entonces yo te transmito su consejo porque lo he escuchado dar este consejo muchas veces y directamente te diría que eso que tengas un porfolio bien bien cuidado bien actualizado con lo último que has hecho y con las cosas que realmente te gustaría enseñar puedo añadir algo porque estoy o sea suscribo todo lo que ha hecho Javier totalmente especialmente este último porque a mí me pasa de ves una persona que en Artstation tiene cinco o seis cosas cinco están bien y de repente una contrasta muchísimo y tal te crea cierta desconfianza y a eso le añado pensad que por ejemplo nosotros en este caso hace poco abrimos eso lo he dicho antes una oferta de artista 3D junior y recibimos más de 300 currículums 300 currículums quiere decir que claro yo en el día a día tengo mucho trabajo entonces yo no tengo horas y horas y horas y horas para mirarme las cosas entonces el tiempo que le dedicas a ver un perfil es muy poquito y de esos 300 te quedas quizá contactas con cinco o seis y de esos cinco y seis contratas a uno entonces yo sé que es descorazonador desde el otro lado todos hemos estado al otro lado en algún momento y sé que puede parecer descorazonador pero diría como Javi dices concentraos en mostrar en qué sois muy buenos e intentar que vuestro porfolio muestre algo diferente como decíamos antes que nosotros cuando picheamos un proyecto un publisher tenemos que embelesarlo con un hook con algo diferente vosotros también tenéis que conseguir eso yo abro como anécdota yo abro nosotros internamente ¿vale? decimos cuando recibimos aplicaciones de artistas 3D recibimos o sea la mayor parte de perfiles tienen orcos ¿vale? entonces los orcos o el bárbaro o no sé qué tal de repente tú abres un perfil de una persona que ha hecho otras cosas ¿vale? con una visión más amplia y ha hecho ¿vale? no sabría decirte qué pero cosas diferentes al resto eso destaca ya de posilla destaca ¿vale? con lo cual yo diría intentar también cuando creéis un portfolio intentar conseguir eso algo que os diferencie a los demás también es importante no desanimarse a la hora de enviar un currículo o el portfolio lo que sea como dice Alexis muchas veces no tienes tiempo para revisarlos todos o contestar nosotros nos hemos guardado currículos de gente que nos ha llegado y al cabo de seis meses o siete meses con toda la cara y toda la sinvergüenza hemos ido y le hemos dicho oye perdona gracias por contactar ahora tenemos una oferta de esto y nos interesó tu perfil hace seis meses y quería saber si estás interesado o sea que el hecho de que alguien en una empresa no te conteste no significa que no les haya parecido interesante su portfolio simplemente que en ese momento quizá no buscan un perfil como el tuyo bueno chicos muchas gracias gracias a ti Miquel por la pregunta y a los invitados por por venir estar con nosotros lamento se han quedado un par de preguntitas en cartera en todo caso que me las trasladen a mí yo os las traslado y hacemos un poco de gestión pero es por no robaros ya tampoco mucho más tiempo muchas gracias creo que ha sido una mesa llena de digamos de input súper interesantes creo que nuestros alumnos vamos antes que escucharme a mí y dar la chapa con la teoría incansablemente es de lo que quizá más más se nutren de escucharos a vosotros sois los referentes digamos antes que los profesores estáis vosotros como referentes así que vuestro testimonio creedme que de verdad tiene un valor gracias de nuevo por asistir y bueno y nos vemos en algún sarao de la industria si es que hay ocasión y nos desconfinan gracias 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 por ver el video